Hola muy buenas gamers, bienvenidos aquí un día más aquí a Gamerbay, hoy os traigo este gameplay de la Sega Saturn como no puede ser de otra forma siendo Sega Saturn Day, estamos a sábado, así que bueno, tenemos estas dos opciones que no las vais a ver, las vais a ver como al trasluz de los rayos catódicos de la Sega Saturn en mi televisión Sancho, la estoy viendo por RGB, o sea que la calidad ahora mismo es máxima, y bueno, tenemos estos dos juegos que son MaxTG y Slip Slope Sliders, como hace tanta calor prefiero refrescarme con Slope Sliders, para quien no lo sepa es un juego de Snowboard comparable, una alternativa así decirlo, competencia directa, la Playstation tenía Cool Border 2 y Sega Saturn tenía pues Slip Slope Sliders, entre otros títulos de Snow, pero este a mi del catálogo de Sega Saturn es el que más me gusta, así que ahora lo voy a comprobar, de hecho este juego es tan, es de, tiene cierta calidad porque coño, tiene muy buena música, por cierto, y seguramente, bueno, lo voy a reiniciar directamente mejor, lo que estaba diciendo que tiene muy buena música y también el juego tiene, hace uso del reloj interno de la consola, y según el horario de nuestra consola, yo la he configurado en nuestra hora de España, y que es GTM más uno, debería ser GTM más cero, pero bueno, porque eso lo cambió Franco para igualarnos con Alemania, pero bueno, eso es otro tema, y ya estoy viendo aquí la pantalla de carga del juego, que ahí tenéis el juego, voy a bajarlo un poquito para poder seguir explicándolo, mientras que veis lo que es la intro, hay diferentes personajes, el juego es bastante arcade, se pueden hacer obviamente multitud de trucos en el aire, como ustedes viendo en pantalla ahora mismo, de hecho hay pantallas de halfpipe, y como hay también diferentes escenarios, algunos contenidos son desbloqueables, de hecho tiene bastante contenido desbloqueable, conforme vamos consiguiendo pasarnos las pantallas, y la verdad es que jugablemente es una delicia, porque el control del juego responde a nuestros controles bastante bien, es un juego bastante ágil, gráficamente está bastante bien dentro de lo que es el catálogo de Sega Saturn, seguramente alguno lo vaya a poder comparar con el Cool Boarder, a ser un juego de 32 bits, este es un juego del año 97, de hecho creo que, como he dicho antes al principio del vídeo, se puede considerar un rival directo de Cool Boarder 2, y bueno, ya una vez ha llegado el tío a la meta, Sega Enterprises, Produced by Cave, está hecho por Cave, y bueno, ahí tenéis el simbolito SSS, y ahora sí voy a poner, bueno, aquí no tengo ya la partida, no tengo ninguna partida, así que vais a pegar el juego desde el principio, nos metemos nociones primero, vamos a subir un poquito el volumen ahora, aquí tenemos en opciones tenemos un ranking, para ver las diferentes puntuaciones, de los diferentes circuitos que hay, por ejemplo, el stream 0, es el primer circuito que nos pone, el tiempo es un 1.2400, hecho por la CPU, llamada Secchi, vale, y también por puntuación, eso era por tiempo, ahora por puntuación al TRIK, 800 puntos, de hecho, este ya en el segundo circuito, King 2,2, pero bueno, ahora lo que iba a decir, os voy a seguir enseñando un poco lo que hay en el menú de opciones, replay, se pueden mirar replays de los que tengamos guardados, como veis, no tengo guardado ninguno, de hecho, si mal no recuerdo, este juego es compatible directamente con el cartucho de memoria, aunque no estoy muy seguro ahora mismo, porque si tuviera cartucho introducido, si fuera compatible, el cable saldría ahí, y esa es la memoria interna de la consola, típico en el test de sonido, también podemos cambiar la hora, o sea, no cambiar la hora, sino simplemente que el juego nos reconozca la hora, y así las diferentes pantallas transcurren de día, atardeciendo, anoseciendo, o de noche, entonces eso vamos a darle a que sí, ahora mismo son las 9 menos cuarto, bueno, ya serán las 9 prácticamente, así que en teoría, pues veremos las pantallas, anoseciendo, atardeciendo, o incluso de noche, no lo sé, vamos a comprobarlo ahora, vamos a Start, No Loading, y bueno, ahora vais a ver las diferentes selecciones, hasta aquí tenemos la selección de la pista, por favor, escoge tu localización, nuestro circuito, en este caso, nuestra pista, y tenemos el Trim 00, que es típica nieve, un descenso nieve, con bastantes rocas, por cierto, el Trim 01, ya es un poquito más dificultoso, el Trim 02, que es atravesando un pueblo, un pueblo de sierras, el Trim 03, un poquito más de lo mismo, incluso más difícil todavía, que el anterior, Alpine, que es un descenso en el Lalon, un poco, y es un Old War Park, que también otro circuito, que tiene de Halfpipe, de hecho, creo que este es el que salía, el que habéis visto antes en la intro, y el Halfpipe, que es el todo de Halfpipe, y es sobre todo para hacer tricks, trucos, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña partida en el 0, para que veáis, aquí tenemos selección de personajes, también podemos seleccionar si somos Woofier o regular, ya sabéis la posición, de qué pierna situamos delante, en nuestra tabla, y bueno, yo en verdad me voy a coger a este, cada uno tiene sus parámetros, no se manejan todos igual, exactamente igual, si son parecidos, pero bueno, este es uno de los que más me gusta, y efectivamente, estamos en Rusia, donde según la hora real, ahora mismo, bueno, son las 12 pm, claro, ahí son unas cuantas horas más que aquí, dos o tres, ahora, así que, es plena noche, así que mira, nos suelta el helicóptero, y vamos allá, vale, el botón B, aceleramos con, bueno, acelerar así ya solo, se puede saltar con A, el botón B es para hacer los diferentes trucos, ahí vamos a un método, un método normal, 80 puntitos, no suelo saltar así, ahí va, y el C, si no recuerdo mal, es para girar, para girar la tabla en el aire, igual que los gatillos, bueno, los gatillos realmente son para girar la tabla en el suelo, eso lo voy a hacer un poquito, un poquito de enlalo, ay, me he comido el árbol, los botones L y R también sirven un poco para, para girar la tabla, como he dicho anteriormente, a través del suelo, y así nos ayuda a tomar las curvas, voy a hacer este diferente enlalo, si es verdad, que a lo mejor los circuitos, cuando es de día, lucen un poquito mejor, pero bueno, más o menos esto va a ser un descenso rápido, ahí lo he hecho bien, la curva, ahí, he intentado hacer una locura, que no había saltado casi, ahí va, voy a poner mejor así, bueno, esto es la meta, de hecho, lo que como la he cagado ahí, pero bueno, para que veáis más o menos el juego, ahí va, lo ha hecho el tío, y ahí señores, os voy a ir dejando con el replay, espero que os haya gustado el vídeo, comentad, dadle a like, y todas esas cosillas, ¿no? que se dicen por aquí por YouTube, apoyadle con un like, reventad el botón de like, a darle a me gusta, compartir el vídeo, y, a ver, recomendarle este juego, si os gusta, el snowboard, y bastante refrescante, ahora en verano, que hace bastante calor, ahí va, pues he hecho, 1,19 y 32, de hecho, creo que, no sé si se ha repetido el récord, la máquina tenía 800 puntos, pero bueno, ya íbamos cogiendo, volviendo a coger, porque yo este juego tuve, lo tengo desde hace muchísimos años, pero hace tanto, que no juego, que bueno, ahí queda eso, hecho, aquí tenemos la Segasatu, ahí trabajando, todo en tiempo real, recordad, Y bueno, aquí vamos a dejar el vídeo, voy a introducir las iniciales, simplemente voy a poner de Gamer Bay G3B, porque no va a caber re entero, así que lo pongo así y listo. Aquí veis, podemos resetear la partida, guardar, se puede guardar el replay como he dicho, ahora mismo se está guardando, y podéis dejarlo configurado como si la partida que habéis echado como un corredor fantasma, para cuando queráis competir contra vuestro mejor tiempo en este caso, sería este, pues aparece un corredor referencia, así que decimos que sí y salimos. Así que nada amigos, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.